Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, mi nombre es Juliana Medina y yo estoy acá en Australia. Amigos, el día de hoy me vine al supermercado porque mi nevera está completamente vacía, no tengo nada, nada que comer. Y dije, bueno, ya que voy al supermercado, pues traemos un video mostrando lo que venden en el supermercado de Australia en Navidad. ¿Qué es lo que comen los australianos en Navidad? Así que, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, aquí empieza nuestro recorrido navideño, apenas entramos nos encontramos con el panetón, pero normal, esto lo encuentran en Latinoamérica también. Y es deli, a mí me encanta, ¿a ustedes les gusta? Y cuesta acá ocho dolaritos. Obviamente el advent calendar, oh my god, está barato. Tres dólares el advent calendar de Cadbury, ese ya lo he mostrado en todos mis videos, pero para que vean que yo no miento, vean. Lo primero que nos encontramos es un advent calendar, tres dolaritos. Galletitas de jengibre, ay, esto no tiene cabecita. Mírenla tan bonita. Y cuesta un dólar, súper. Son especiales de Navidad, no las venden en otra época del año. Miren lo que me encontré en el supermercado, es un arbolito de Navidad real. ¿Esto sí es real? Sí, huele real. ¿Ustedes alguna vez han tenido un árbol de Navidad real? Yo nunca, todos los que tengo son artificiales, pero quiero comprar unos regalos. Y aparte huele un resto. Una cosa que me hace falta de Colombia en esta época es cuando no iba al supermercado, se ponían villancicos o música navideña y acá me están colocando, dice, los Black Eyed Bees. ¡Ja, ja, ja, ja! Algo navideño australiano que comen todo el tiempo es esto, se llaman los Fruit Meets Pies. Hay de diferentes marcas, no necesariamente esta, hay muchos, muchos, muchos tipos de Fruit Meets Pies. Y un Fruit Meets Pies es básicamente, pues como su nombre lo dice, es un pie, pero en vez de estar relleno de carne, o sea, de algo salado, está relleno de algo dulce. Está relleno como de fruta conservada, como de fruta, sí, como de fruta fermentada, no fermentada, ¿cómo se dice? Bueno, así como, no sé si ustedes han probado la torta de vino, esa negra, bueno, de eso está relleno esto. Tiene como pasas, tiene ron, mejor dicho, Navidad, queridos. Y esto a mí la verdad me gusta mucho. Se ponen en el horno y uno se lo come así calientito. Otra cosa súper famosa acá en Australia y que comen siempre en Navidad es el Christmas Pudding, que es básicamente como una torta negra colombiana. Está, vea, aquí dice que está como con una infusión de brandy que tiene cerezas, almendras, naranjas y un poquito de azúcar en la parte de arriba. Pero la verdad es que eso sabe a pura torta de vino, es deli, o sea, a mí me encanta. Hay gente que no le gusta el sabor como de las tortas de vino, pero a mí la verdad me encanta, me sabe como a pasas y a mí las pasas y me fascina. Entonces, ¿qué comen los australianos en Navidad? Empezamos con los fruit beans pie y con los Christmas pudding. Siguiente cosa australiana típica que comen acá constantemente es la pavlova. O como en el video anterior les dije que acá no le dicen pavlova sino pa, porque pues australianos son perezosos. Pero bueno, la pavlova es esto, es deli, o sea, a mí me encanta. Esto es literal como un merengue, o sea, mejor dicho, les voy a mostrar los pequeñitos para que se hagan una idea. Es como esto, es como un merengue y adentro tiene como mazmelito. Y lo que hacen es que pues abren el paquete, le ponen encima crema de leche y le ponen frutas. Oh my God, es delicioso. Me encanta, me encanta la pavlova. También acá hay como estas cositas, son como más para pasabocas, pero esto también es muy típico, son como los tart shells. Y pues nada, se hacen tartas con esto básicamente. Pero lo que es la pavlova, el... ¡Ay, pusieron un Christmas cuddle! Me encanta. Bueno, perdón, me distraje un poco porque es que amo la Navidad. Pero sí, lo que es la pavlova, los fruit mean spice y el otro que les mostré antes, australiano 100% y se come todo el tiempo por acá. Y a mí me encanta. A ver, se me olvidó decirles que a los Christmas puddings o a los fruit mean spice siempre les ponen como una cucharadita de crema al lado o algo que también se llama la custard, que la verdad no sé que sea custard en español. Nunca había comido custard en Colombia, creo que eso no existía ya. Entonces el fruit mean spice le pone una cucharadita de crema y sale. Y eso normalmente lo hacen porque el sabor de los fruit mean spice o de esos pasteles, pues, es muy, muy fuerte. O sea, como que sabe muy, muy dulce. Entonces como que la crema corta el sabor dulce. Miren, una crema, dice que de Baileys. Baileys con su propia marca de custard. Interesante. Ya ahora tengo como la curiosidad de saber cómo se dice custard en español. Esperen yo googleo eso. No, dice que traducción, custard en español, dice que lactoso. No, no sé qué significa eso. Las natillas, pero esto no sabe a natillas. O sea, es literal una crema. ¿Ustedes alguna vez han probado la custard? Porque no encuentro lo que es. Aparece, dice que traducción, natillas, crema, flan, natilla, chirimoya. ¿Chirimoya? ¿What? No, amigos, no sé qué sea, pero sí, eso le ponen a todo acá. O sea, de hecho hay gente que lo compra durante el año y le pone una cucharada de custard al helado. No sé. Miren, este de acá debe saber rica. Dice que custard de chocolate y hailsenat. Oh, my God. Y yo amo el hailsenat. O sea, debe saber como a Ferrero Rocher, que es mi chocolate favorito en caso de que me quieran regalar unos de Navidad. Miren, una ginger house. Yo nunca me hubiera hecho una, cuesta $12. ¿Será que hago una este año? No sé. Pero miren, acá hay muchas más marcas también. De Fruit Meets Five, de panetones, de Christmas Pudding. Y de hecho, miren esta ternurita de Christmas Pudding. Es muy chiquita. Ah, pero es de chocolate. Oh, my God. Miren qué delicia. Self-sauce in chocolate pudding with a milk chocolate sauce. Oh, my God. Esto está buenísimo. Es que está muy tierno. Miren, este de acá chiquitico cuesta $2. Para los que lo quieran probar, pues, $2. Miren lo que me encontré. Una galletita de Elfo. Ay, también cuesta $1. Qué ternura. Y son de honey. Este es de miel. Y esta, pues, obviamente, es de jengibre. Ay, qué bonitos. Esto no tiene que ver nada con Navidad, pero quiero mostrarles. Porque es algo que me parece muy curioso. Que la sección de arroz en Australia es súper pequeña. Pues, eso obviamente marca la diferencia. Nosotros en Colombia, que somos súper arroceros. Acá es literal. Solamente de aquí, aquí, honey. Aquí el arroz. Y yo creo que en Colombia es un pasillo completo de arroz. Lo mismo pasa con el aceite, porque acá no frita mucho las cosas. Mientras que en Colombia sí. Entonces, el pasillo de Colombia de aceites es un pasillo completo, literal. Y acá en Australia es solamente un pedacito. Diferencias culturales que se encuentran en Australia. Miren, este producto de acá, este, bueno, este en general, la ginger beer. Es un producto súper tradicional australiano. Se llama ginger beer, pero no es una cerveza. Es una bebida común y corriente, así como una gaseosa, diría yo. Y ellos tienen su versión navideña, que es, pues, la bebida de jengibre normal. Pero además, tiene disque canela y clavos. ¿A qué sabrá eso? Ya me morí, me morí, me morí. Porque encontré algo que me encanta. Son estas galletas que se llaman shortbread. Estas son como las galletas navideñas acá en Australia. Y ustedes no se imaginan lo delicioso que esto. Es literal como unas galletas de mantequilla, pero buenísimas. Pero hay de diferentes sabores. Yo no sabía, yo solamente probé las originales. Pero miren estas, y es que macadamia. ¿Qué otra hay acá? Ah, no, ya, son las de macadamia. Pero, my gosh, deliciosas. Y tienen figuritas, obviamente, navideñas. Esto es súper típico acá en Navidad. Las galletas shortbread. Deliciosas. Obviamente, obviamente, también los sugarcames, que son como, ¿cómo se dice esto? Los bastones de Navidad. Esto es súper típico para ponerlo en las medietitas, en las stockings. Entonces, este, por ejemplo, cuesta 2 dólares con 50. Es súper barato. Pero también hay por acá, o sea, como todos esos dulcecitos son los que se ponen en las stockings. Entonces, hay sugarcames. También hay como de estos chocolaticos. Y, bueno, básicamente, esto usted lo compra en multitud y lo ponen todas las stockings de todo el mundo. Las stockings, para los que no han visto mi video anterior, son como las medias que se ponen al frente de la chimenea. Esas medias de Papá Noel. Bueno, ustedes acá, acá, vean, acá están todos los dulces para que llenen las stockings. Y esto, por ejemplo, cuesta un dólar. Galletitas. Ay, no, ustedes no se imaginan. Yo amo, amo las galletas navideñas. Oh, ¿será que me compro una de estas? Yum, yum, yum. Me encantan. Estoy emocionada. Navidad llegó. Oh, miren, qué curiosos. Me encanta esta idea. Son chocolaticos. Alguien... ¿Quién se robó este chocolate? Bueno, este no es el buen ejemplo, pero este, miren este de acá. Estos son chocolates, pero están diseñados para ponerlos en el árbol de Navidad. Me encanta esta idea. O sea, uno compra los sabernos de Navidad y al pasar el tiempo se lo va comiendo, ¿eh? La más gorda. Y cuesta un dólar con cincuenta. Me encanta esta idea. Estos australianos están muy innovadores, muchachos. Acá también se comen los típicos jamones de Navidad. Y vean, acá está toda la sección de los jamones. A mí me encantan los jamones. Y lo que más me gusta de la comida navideña, de estos jamones, es que obviamente uno siempre compra súper exagerado y sobra como para el otro día. Y saben que me encanta. A mí me encanta hacerme como un sándwich con los jamones de Navidad. Yo creo que no hay sándwich más rico que un sándwich hecho con los jamones de Navidad. ¿Ustedes qué opinan? Yo al final sí terminé comprando unas cositas y acá estoy pagando. Pago con esta pantalla de acá. Así de fácil. Y ya luego uno de escanear todos los productos, simplemente leo un día aquí que quiere pagar con la tarjeta, pone su tarjeta acá encima. En progreso, aprobado. Perfecto. Luego dice, thank you for shopping up close. No dijo, thank you for shopping up close. Ella siempre dice eso. Thank you for shopping up close. Me encanta. Ya, ya, ya. Pero bueno amigos, eso es todo lo que encontramos en el supermercado australiano. Esto es básicamente lo que comen por acá. me encantan, me encantan las cosas navideñas de Australia me parece que sabe delicioso pero para serles muy sincera me encanta más la comida navideña colombiana nada como un buñuelito que por cierto, me volví experta en hacer buñueles estando por acá pero nada como un buñuelo, como una natilla uy no, deli, deli, deli la comida decembrina colombiana ahora nada amigos, lista para engordar en esta fecha porque diciembre es de comer el que no se engorda en esta fecha pues mi respeto, díganme que hagan, denme un tip pero bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy yo ya estoy yendo para mi casita de hecho estamos bajando a un subterráneo y se me va a oscurecer la cámara por acá espero que les haya gustado mucho el video que hayan aprendido algo nuevo cuéntame en los comentarios si quieren que haga un video probando estos productos y que les explique cómo sabe cada uno de ellos si quieren saber más cosas sobre la navidad australiana también déjenme en los comentarios y yo voy a hacerles estos videos con mucho amor y con mucho cariño no se olviden de seguirme en mis redes sociales en especial en Instagram que estoy súper activa por allá tampoco se olviden de suscribirse a este canal porque saben que Julianita sube contenido constantemente sobre Australia y que me haría muy feliz si le hunden click al botón de suscribirse y un like también esta chachara es muy larga amigos pero hay que decirlo porque a la gente se le olvida suscribirse a la gente se le olvida darle like y a la gente se le olvida de seguirlo a uno por las redes sociales así que háganlo y pues nada amigos como siempre recuerden que Julianita los espera ¿dónde? acá en Australia ¡un abrazo!